Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxor2 Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Skywars y vamos a estar jugando en Mega Pues si, QwCraft ha sacado un nuevo modo de juego que es Skywars Mega Y es un modo de juego bastante complicado, he jugado bastantes partidas He jugado 25 por ahí y solo he ganado 4 O sea que, para que veáis un poco la dificultad Yo soy de ganar más o menos la mitad de las partidas en todos los modos de juego O sea, en cuanto a Skywars se refiere, es decir, Skywars Solo, Duo y Skywars Teams de 4 Pero este que es Skywars Mega, que son 4 equipos de 10, no consigo ganar, tío O sea, no sé, las pierdo todas, os lo juro, me da rabia, tío Porque normalmente lo suelo ganar y esto lo pierdo todo Así que es verdad que lo que vendría a ser las islas y tal, el terreno para luchar Es un poco injusto porque entre que hay un poquito de lag porque somos 40 jugadores Y que, pues, todas las zonas son como que te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer Es un poco injusto y bastante fácil de morir, sobre todo si no te sabes el mapa Como puede ser yo, que aún los estoy aprendiendo porque hay más de uno Pero bueno, vale, primero aquí, perfecto Simplemente deciros que voy a hacer esta serie, esta serie, no, estos episodios Vale, vamos a cubrirnos porque nos ha metido una leche O sea, no sé si ha sido él, pero nos ha quitado mucha vida, eh Vamos a ir con cuidado, mi equipo tiene 10 jugadores, pues eso Los episodios de este modo de juego, vale, van a ser bastante externos No sé cómo ese jugador no lo ha visto Van a ser bastante externos a los demás Y van a ser partidas épicas, vale Así que seguramente esta partida sea bastante guay Vale, ya sabéis mi forma de comentar a la hora de jugar Skywars Así bastante random Pero bueno, la partida, las partidas de Skywars Mega seguramente duren bastante Porque sí que es verdad que he ganado alguna en 5 minutos Pero ese es el problema, que intento rushear y rushear a 40 personas O sea, 40 no, en teoría son 30, rushear a 30 personas Y encima que te vengan en duos y tal No es la mejor opción y es por eso mismo que pierdo Y es algo que tengo que aprender aún Pero bueno, lo mejor es ir matando uno por uno Y esto lo estoy diciendo mientras estoy justo en la base enemiga Cuando acabamos de empezar la partida, ¿sabes? Y literalmente todo mi loot lo he sacado de los enemigos Sí, justo, justo digo eso Vamos a matar a esos, a ver Porque claro, ahora les estamos yendo por detrás Hemos matado a uno, no lo estamos haciendo nada mal Ahora mismo está, team 1, 7 personas Team 2, 8 personas Team 3, 3 personas Y nuestro equipo, vaya, tenía 7 pero ahora tiene 4 Pues acabamos de perder un montón de jugadores Bueno, normal que le haya fallado tantas balas Estaba leyendo O tantas flechas, perdón Estaba leyendo lo de los equipos A ver si lo tiramos Estoy intentando, ahí está Coger la posición perfecta Vale, no lo estamos haciendo nada mal, ¿eh? Debemos llevar bastantes kills Ah, sí, antes que os he dicho las stats Tema skills, tema kills, perdón Lo llevo súper bien Las kills, hago una barbaridad de kills O sea, hago como 4 kills por partida Más o menos Y hago una kill por minuto Literal, una kill por minuto hago Es una barbaridad eso, ¿eh? O sea, yo no sé Yo no sé cómo Cómo hago eso Pero bueno Sé que este tío está intentando tirarme el vacío Pero bueno, no lo va a conseguir Oye, eso de que me golpea a través de los bloques Yo sé que yo soy el que tiene lag Aunque creo que no Pero bueno, no, porque no, no No tiene mucho sentido Ojo, ojo que me va a tirar Me va a tirar, ¿vale? 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 ¿Vale a matarlo? ¿Vale a matar? Buah, me va a matar Me va a matar, me va a matar ¿Pero qué dices, tío? Este tío lleva algo, ¿eh? Pero bueno Ah, se ha muerto Se ha caído al vacío Se ha caído al vacío Bueno, es tonto Efectivamente Vamos a disparar a estos ¿Vale? Mi equipo tiene 3 jugadores Somos el equipo con menos jugadores de todos Bueno, uno de los equipos tiene 0, creo Así que, bueno De los equipos restantes Somos el que menos jugadores tiene Y están todos conmigo Así que Esto va a ser chungo, ¿eh? Porque es un equipo de 7 Que nos duplica cantidad Es que claro Una cosa es que nos dupliquen cantidad En plan que sea un 2 contra Un 2 contra 4 O un 1 contra 2 ¿Vale? Pero es que 3 contra 6 Los 6 te van a dar una buena paliza, ¿eh? O sea Que lo sepas Solo con que los 6 Focuseen a 1 Como me está pasando ahora mismo Justo que Bueno, justo ha venido mi compañero Y me ha salvado, ¿sabes? Pero bueno Solo hace falta que los 6 Medio focuseen a 1 Que ese muere y ya está Habéis perdido O sea, automáticamente habéis perdido Nada Vale Vamos a recoger por aquí el loot Sé que tenía Para craftearme Cosas de diamante O sea, tenía 17 diamantes ese tío Pero no No las necesito Porque con estas botas de diamante Ya tenemos suficiente Para tener el full diamond Ahí estamos Perfecto Vale Pues nada La verdad es que La partida está siendo bastante Estresante Nos hemos cepillado ahora Uno de los equipos Que tenía muchos jugadores Creo que es el que tenía 6 jugadores Que ahora tiene 3 Así que lo estamos haciendo muy bien Por mi parte Pero claro Luego cuando tengamos que ir A por el equipo de 7 Lo voy a Lo vamos a tener crudo Estoy hablando Iba a hablar en singular Pero no Mejor hablo en plural Porque somos Somos un equipo Gente Aquí no va a derrobar loot Esto Somos Somos un team ¿Vale? Bueno Hablando de teams Habéis dicho De que Hay gente Que quiere que haga Skyworks con subs Bueno Es una serie que hacía Bueno Que solo hice un episodio De hecho Pero lo que pasa es que Los vídeos que subo No tienen mucho apoyo Gente O sea Me sale más rentable Subir otros episodios Entonces encima Que gasto el El tiempo para Vamos a matar a este Que va bastante débil Ahí está Perfecto Encima que gasto el tiempo Para organizarlo Para juntar a la gente Y tal Y tal Y tal Y encima Luego cuando sube el vídeo Pues apenas tiene Apenas tiene apoyo Pues evidentemente Yo no No me voy a molestar En esperar a los Suscriptores A que se unan Y bla 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 Porque claro Evidentemente Pues os tengo que esperar Que si Fuese instantáneo Pues no hay problema Pero es que Evidentemente Yo voy bastante mal de tiempo Y pues Si subo un vídeo De Skyworks con subs Y tiene poquito apoyo Pues bueno Para no decir Que los de Skyworks Caos directamente Tenían 20 dislikes ¿Sabes? Ese es el nivel Que no encuentro La gracia Pero bueno Si os lo pasáis bien Pues para eso estoy ¿No? Para que os lo paséis bien Así que nada Si os lo pasáis bien Dando dislike Yo cumplo mi función Vale A tomar por saco Ese jugador Perfecto Y pues nada Simplemente Si veis que subo Mínos vídeos de Skyworks Es por eso Porque no son demasiado Apoyados Y la gente que los apoya Tampoco es que sea demasiado O sea Tampoco es que los comparta Ni edad O sea que tampoco Tampoco Me voy a matar A subir vídeos de Skyworks Vale vamos a recoger Por aquí las manzadas Si subo vídeos de Skyworks Es un poco por entretenimiento Porque me mola jugar El PvP y tal Y pues nada Yo creo que Me molaría hacer esto En stream O sea jugar Vale Pensaba que era del enemigo Pero eso he lanzado Una flecha así más Vale Ojo ojo Compañero Vale Suerte como somos dos Porque llego a ser solo uno Y me tiraba Vale Se ha quitado daño Por caída Vale Se ha vuelto a quitar más daño Doble bloque Perfecto No nos hemos quitado vida Perfecto Le llevamos ya una cierta ventaja Y encima somos full diamond Está muerto este jugador Vale Está comiendo Está comiendo manzana de oro Ha comido una Ojo que come otra Dos Tres Bueno se las ha comido todas Bueno pues ahora va a muerte Porque es que no le queda nada más Se las ha comido todas Vale digo Llevo ya unos cuantos golpes Deberían morir ¿Sabes? Vale vamos a coger Las flechas Perfecto Las flechas no son suficientes Tenemos doce manzanas de oro Vamos a comer una Vale Pues ahora estamos bastante mal Porque somos dos Mi equipo son dos El team dos Son uno Es uno Y el team uno Son cinco ¿Vale? Es decir que ahora mismo somos Dos contra cinco No sé que prefiero Un tres contra siete A un dos contra cinco Yo creo que un tres contra siete Es más justo y todo Pero bueno El compañero encima que tengo Tiene unas pintas de ser más tonto Que otra cosa Así que nada Bueno tonto no Pero es bastante lento Esos Esos que se han hecho el fuerte Son el equipo de cinco Lo digo porque si encima Se hacen un fuerte Y se ponen a campear Van a ganar la partida Sobre todo con mi estilo de jugar Que es rushear a saco Vale me han visto Si es que me acaban de disparar Si es que ya me han visto Se ha muerto Se ha muerto el de mi equipo Tío Se ha muerto el de mi equipo Se ha muerto el de mi equipo Gente De verdad yo no entiendo esto Porque te mueres tío Espérate ¿no? O sea jolín tío Que egoísta Yo también me quería morir No A ver Vamos a rezar Seguramente el del equipo Dos estará FK O rascándose los huevos Porque literalmente No los veo O sea no los he visto Y solo veo los del equipo Uno Que son todos estos Madre mía Están todos juntos tío Me van a reventar estos Me van a dar Vamos Me van a reventar Pues no sé Cómo voy a jugar esto No sé cómo voy a jugar esto Pues nada Bueno había empezado a grabar Este episodio Simplemente para hablaros un poco Sobre cómo está yendo el canal Buah Pero es que como son partidas así Tan tensas Me cuesta bastante cambiar de tema Y no centrarme en el gameplay Así que Mejor Bueno pues no El canal está yendo bastante bien El objetivo de este mes Ya sabéis Hashtag Abril A por los 5000 Y lo estamos cumpliendo Estamos O sea lo que deberíamos conseguir Son 14 subs al día Y lo estamos consiguiendo De momento ¿Vale? Me lo estoy currando mucho Porque estoy subiendo un vídeo diario De survival Y es algo que nunca había hecho ¿Vale? También los vídeos Bueno sí Iba a decir Tienen menos calidad Pero es que Hay algunos vídeos de survival Que tengo Que en sí Tienen una calidad Bastante No sé No es que sea mala Pero es que No estoy Ahí Yo que sé Haciendo una granja De 4 millones De producción ¿Sabes? Entonces Pues al fin y al cabo Yo creo que esos vídeos Son aptos para mi serie survival Y bueno Yo creo que está yendo Bastante bien el canal Gracias a eso A que estoy Volviendo a subir survival Y bueno Está siendo bastante apoyado También os lo digo Muchas gracias Y pues nos acabamos de colar He hecho ahí un salto El tío este me ha visto Pero los demás Ni se han dado cuenta ¿No? O sea creo que otro me ha visto Pero como que ha pasado de mi ¿No? Como que se ha pensado Que me he caído Porque he shifteado Tal vez han pensado Que ha habido un largazo Porque este no está yendo por mi No me está buscando A ver Vamos a seguir con cuidado Sigo shifteando Sigo shifteando Vale Pues si esto lo ganamos O sea os acordáis Que antes he dicho Que este modo de juego No puede seguir rusheando Pues como gane así chaval O sea como gane Yendo en plan Super safe Porque es que es lo único Que me queda Uno contra cinco El PvP contra cinco No lo voy a ganar Porque esta gente Va a tener manzanas de oro Vale que tengan mala armadura Pero las manzanas de oro Que van a tener Va a ser exagerado Así que no me la voy a jugar Evidentemente Así que Vamos a subir por aquí Perfecto Vale Con cuidado Con mucho cuidado Gente de No dejar de shiftear Porque si dejo de shiftear Estoy muerto Vale Son cinco jugadores Es que son cinco jugadores Estoy yendo por el que está arriba Que está solo A ver No ya se ha dado cuenta ¿Verdad? De que se ha minado un bloque aquí Vamos a volver a bloquearlo Perfecto Vamos a seguir minando Perfecto Vale Lo estamos haciendo bastante bien Con calma Con calma Sin tomar riesgos Vale Sí que es verdad Que podría haber cogido Un pico de hierro Ahora mismo Me estoy arrepintiendo bastante Pero bueno No sé si No lo he encontrado directamente O es que He sido tan desgraciado Que no lo he cogido Vale Ojo Ha muerto uno Ha muerto uno del equipo uno Así que ahora son cuatro jugadores Estoy muy tenso Estoy en la base enemiga Cuatro jugadores Estoy yo solo O sea esto ya sería un equipo de cuatro O sea esto ya sería un Ya estaríamos jugando Lo que vendría a ser Skyworks Teams of 4 Pero Claro Lo que pasa es que Estos cuatro deben estar Bastante coordinados Y se están controlando así Porque estos te están jugando A hacer la rata O sea Están jugando a hacer la rata Creo que no me han visto Estoy intentando pillar el ángulo perfecto Vale Para que no me vean A ver Correría Pero es que lo que pasa Es que van a ver mi nombre Que además sale en rojo ¿Sabes? Así que es un poco una liada Estoy shifteando Como estáis viendo Los enemigos no me han visto Vamos a irle por detrás A este que está aquí En la torrecita Le voy a ir por detrás Vale A ver Vamos a ir con la cobel Para no gastar los bloques Que me quedan pocos Tengo 16 y 14 Y no puedo shiftear O sea no puedo dejar de shiftear Porque me van a pillar Y como me pillen Estoy muerto Pero insta kill O sea insta kill Va a ser eso Vale Vamos a subir Buah Aún tengo que subir aún más Pensaba que lo tenía aquí A ver Vamos a Se va a tirar Tiene pinta Se va a suicidar A ver Vamos a subir Ahí estamos Se ha tirado tío Se ha tirado Se ha tirado Ha bajado tío Ha bajado Jolín tío Media hora ya ha bajado Pues no puedo dejar de shiftear Pues vaya Yo que pensaba que ahora Iba a ser un 3 contra 1 Y iba a ser un poco más relajado Y no No ha sido así A ver Voy a intentar dispararlos aquí con el arco A ver si le doy Si está moviendo Me la juego eh Me la juego Nada no le doy Ni de coño Vale Me escondo Madre mía Jolín tío Esto está siendo bastante complicado Vamos a A ver Vamos a disparar No No me la voy a volver a jugar Voy a apuntar con Con calma Ahí Uff Pensaba que se iba a caer Vale a ver Uno que se quede quieto por favor Uno que se quede quieto Vale A ver Si le disparo Le doy Vaya A ver Como los mato tío Como los mato Es que son demasiados Son 4 Están a muchísima distancia Si ahora voy a bajarlos a rushear Me van a matar Porque son 4 Repito A ver Vale Este lo tiro eh Lo tiro Lo tiro Vale Uno menos Uy Casi te mato Voy a bajar a saco eh Voy a bajar a saco Es que ya me han visto Ya me han visto De hecho Este se ha girado Ah no 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 se había girado Voy a matarlo Si está solo Está solo Vale Perfecto Lo matamos 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 Vale Muerto Muerto ¿Dónde está el otro? Estoy escuchando cositas eh Estoy escuchando cositas No lo veo Tal vez no está Y me he estado metiendo Pues nada Dos jugadores eh 2-1-1 Vamos ahora 2-1-1 Vale Vale Mucho cuidado Que el terreno No es fácil eh Este va a tener arco Estoy gastando bloques Por gastar Simplemente quiero Ah exacto Me muestre su arco Perfecto Muy bueno Vale A ver Estoy bastante nervioso eh Estoy bastante nervioso Acabo de tirar el arco Sin querer Vale A ver Vamos a dispararle Vamos a dispararle Le hemos dado Vamos a Le hemos dado otra vez Está Está huyendo Está huyendo Está huyendo Está huyendo Disparo Vale Perfecto Ya no está en mi campo de visión Perfecto Vale Vamos a construir Doble bloque Para no quitarnos vida Ha ido con su Vale Ha ido a por su amigo Que cabrón Jolín tío Pues nos la Nos la está liando eh Supongo que el del otro equipo Está FK O sea ahora estamos con el equipo de 2 Es decir El que antes eran 5 Que al final nos los hemos cepillado Vale Ender Pearl Comemos manzana de oro Eh bueno Pues nada No El juego ha decidido Que no tengo que comérmela Vamos a intentar Dispararle Ay Golpearlo Perdón Vamos a comer manzana de oro Ahora si no Ahora si que te la comas Vale Lo golpeamos Vale Me ha dado un golpe No pasa nada Lo golpeamos Perfecto Perfecto Ojo con este PvP Llevo afilado 2 Y él no va encantado eh Lo matamos Matamos al jugador Vale bien Bien Vale 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 Hay que ser rápidos Hay que ser rápidos Antes de que el otro se chete Porque el otro Estaba jugando un poco A hazme el carrito Porfa Entonces Es un poco lo que jugáis vosotros No Eh Que entro yo en la partida Y jugáis a hazme el carrito Porfa Vale ya paro A ver si lo consigo tirar Eh vaya Es que está en la isla grande Pero bueno Le he dado una de las balas Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Vale enderpearl Vale 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 Tenemos brújula Eh vamos a ponernos 17 manzanas de oro Ojo Está ahí What ¿Por qué? Porque está aquí Sigo con la enderpearl Voy a tirar enderpearl Para allá Vaya O sea que la enderpearl Va con fuerza Va como flácida Va como choff Eh vaya Pensaba que el tiro Iba a ser normal Pero no ya veo que no Va bastante más lento Vamos a subir Me estoy poniendo los bloques Porque no quiero que se me terminen Vale Es que se gasta muy rápido subiendo Entonces nada Nos ponemos esto por aquí Vamos a subir Vamos a comer un manzana de oro Con cuidado gente Matamos a este Lo matamos Lo matamos Es el último Esta FK Esta FK Esta FK Madre mía Que partida Que partidón Y mirad esto El efecto de De Bueno de Easter De Pascua Las chocolatinas Y los Stiffs Que me causan gracia Pues que partidón Espero que os haya gustado Esta partida Si si Deja tu me gusta Y subiré más vídeos Adiós